Ante el tamaño del problema de identificación de cuerpos que hay en el estado, el gobierno de Jalisco debe revisar la opción de llamar a forenses independientes del extranjero, como sucedió en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, planteó Víctor Nodal Silva, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien aspira a ser integrante del Consejo Ciudadano de Desaparecidos. El psicólogo de profesión, quien ha cursado estudios de posgrado en ciencias forenses, señaló que para concretar esta propuesta se requiere el compromiso del gobierno estatal para aceptar una intervención independiente de expertos forenses. Víctor Nodal fue entrevistado por diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quienes dialogaron con 11 aspirantes a ocupar seis vacantes del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador que establece la ley de personas desaparecidas. La experiencia internacional ha demostrado que la participación de expertos independientes facilita el proceso, ciertamente implica vinculación significativa con el Estado en varias cosas, por ejemplo en la seguridad de los expertos independientes, en la vinculación con el experto independiente y en la garantía de los criterios asociados a la posibilidad de justamente ejercer una práctica. Nodal Silva señaló que es necesario que desde distintos ámbitos de la sociedad civil, incluida la academia, se participe para atender el problema de la desaparición de personas y por ello tiene interés en formar parte del Consejo Ciudadano. En el diálogo con los aspirantes participaron las diputadas Hortensia Noroña del PRI, Marcela Padilla y Alejandra Geranz de MC, Yusara Canales de Morena, así como el legislador Abel Hernández del PAN. La legisladora Hortensia Noroña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, dijo que una fase relevante del proceso para elegir a los seis consejeros ciudadanos fue la de escuchar a los familiares de desaparecidos, a los académicos y a abogados expertos en temas forenses. De las propuestas que se hicieron pueden llevarse a cabo cambios a las leyes para darle más facultades al Consejo Ciudadano en materia de desaparecidos. Yo creo que todos estos organismos, todos estos cuerpos colegiados debemos de darles mucha más fuerza, mucha más vinculación, quizá no solamente con una dependencia, sino que su voz, su trabajo y lo que ellos tienen que hablar y que decir puedan estar vinculadas con muchas otras dependencias, en este caso no solamente con los consejos, sino que también pudiera ser una voz que se escuche, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía, en fin. Otro de los aspirantes fue Juan Carlos Domínguez Orozco, mayor retirado del ejército, quien es el representante estatal de la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros. Él planteó la importancia de afinar un protocolo para la búsqueda de restos humanos con binomios caninos. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.